Ahí está. Hoy, domingo 20, 30, 30 de mayo, aquí estamos en Tapizuelas, vinimos a trabajar, hermanos, y apoyar la obra a la vez, los de Congresación del Zapote, hermanos de la Quintera también, y gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones, por sus apoyos, con los materiales, con todo, hermanos, bendito sea el Señor, todo va muy bien hasta este día, muchas gracias, y que Dios me los bendiga a todos, y bendiciones desde Tapizuelas.